Separar correctamente nuestros residuos y aprender a sacarles provecho son parte de las acciones benéficas para mitigar los estragos de la actual crisis climática del planeta. El próximo 12 de enero, la Ciudad de México tendrá el primer mercado de trueque del año en el estacionamiento ecológico de Chapultepec, en un horario de 8 a 14 horas local. En esta ocasión, el mercado ecológico invita a llevar los árboles de Navidad, que fueron utilizados para decorar los hogares en esta época decembrina, debido a que, de esta manera, los asistentes podrán intercambiar residuos inorgánicos por productos agrícolas. Esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre el valor de los residuos sólidos y promueve el reciclaje, anunció la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Es importante resaltar que la Ciudad de México es responsable de generar a diario 13.000 toneladas de residuos sólidos, el equivalente a llenar la plancha del Zócalo Capitalino a una altura de 3 metros. Sólo el 1.28% son reciclados.